Todas las chicas que les guste bailar, el ritmo va a silon que este verano va a sonar. Póngase en la pista, no pierdan de vista la rumba mientras brota que te vamos a enseñar. Así, así, así se mueve así, se coge la cintura cuando baila la gatí. La mano en la cadera de la que tiene delante y el culo puesta en popa pa' bailar esta bomba. Bomba, 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 hasta que el cuerpo aguante de que el eto se rompa. Bomba, 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 y a quien no le guste que no está en nuestra onda. La cosita hacia delante, el brazo izquierdo levanta y moviendo la colita me da un pasito atrás. Levanta los dos brazos, movimientos culturales, bajando lentamente hasta que no pueda más. Arriba, arriba, arriba con la ola, arriba, arriba, arriba con la ola, arriba, 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 arriba con la bomba. Bomba, 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 hasta que el cuerpo aguante de que el eto se rompa. Bomba, 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 y a quien no le guste que no está en nuestra onda. Ok, a todas las niñas de la disco, atención con los chicos y sus mordiscos. Los guajiros del puerto estamos aquí, pa' ver a la mami moverse así. Así, así, así se mueve así, se coge la cintura cuando baila el agatí. La mano en la cadera de la que tiene delante y el culo puesta en popa pa' bailar esta bomba. Bomba, 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 hasta que el cuerpo aguante de que el eto se rompa. Bomba, 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 y a quien no le guste que no está en nuestra onda. Bomba, 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 hasta que el cuerpo aguante de que el eto se rompa. Bomba, 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 y a quien no le guste que no está en nuestra onda. Bonito hacia adelante, brazo izquierdo a levantar, moviendo la colita me da un pasito atrás. Levanta el otro brazo, movimiento estructural, bajando lentamente hasta que no pueda más. Arriba, arriba, arriba con la ola, arriba, 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 arriba con la ola, arriba, 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 arriba con la bomba. Bomba, 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 hasta que el cuerpo aguante de que el eto se rompa. Bomba, 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 y a quien no le guste que no está en nuestra onda. Bomba, 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 hasta que el cuerpo aguante de que el eto se rompa. Bomba, 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 y a quien no le guste que no está en nuestra onda. Bomba, 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 bomba. Ok, los guajillos del muerto estamos aquí pa' ver a la fami moverse así. Gracias por ver el video.